Le López Padilla disfruta de la buena relación que ahora tiene con su hija María, tanto que hasta será su manager artístico. Es un reto, porque es una forma de comunicarme en otro nivel, no solamente como papá, sino como a nivel artístico. Me ha pedido que también sea su guía en cuanto a su carrera como actriz, entonces creo que para mí va a ser una doble responsabilidad. Ahora sí que voy a sentir lo que sintieron la mamá de Lucerito y Tatiana y todo. No, 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 ni Dios, no, 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 para nada, no, Dios me libre. No, yo quiero ser un guía, nada más, no interferir, sino yo creo que un buen maestro es el que deja que el alumno sea el mismo. El actor asegura que él ha influido en que María se reconcilie con su abuela Talina Fernández. Hubo un poco de tensión entre ellas, yo como lo he mencionado, le dije no, no estoy de acuerdo, quiero que hables con tu abuelita, que te reconcilies con ella, eso es muy importante para ti, mi amor, porque ella ha sido tu mamá, ha estado en tu vida y tú no puedes tomar una decisión así, nada más porque en este momento hay una diferencia, un conflicto. Entonces me gustó que ella haya tenido una madurez de poder acercarse a su abuela y empezar a plantear la relación de otra manera. Ya como una mujer que vive sola, que tiene sus obligaciones, sus responsabilidades, pues ahora ella tiene que pagar su renta, ella tiene que ver por sí misma. También hará que María se reconcilie con Daniela Romo y Tina Galindo. Yo creo que Daniela y Tina son como sus tías, de hecho yo con Tina hicimos una obra de teatro, en muchos años con Mariana, la bella durmiente. Creo que los malos entendidos, yo buscaría promover la oportunidad de reunirnos, en primer lugar para agradecerles, en segundo, si algo así se dijo, pues aclararlo, y si no se dijo también, porque además son personas que de manera espontánea y con todo el amor se ofrecieron a ayudarla. Sobre si él tendrá buena relación con quien fuera su suegra Talina Fernández, esto comenta. Es importante que todos podamos participar en la vida de María para su bien. Lo que hayamos dicho, lo que hayamos hecho, ya quedó en el pasado. Creo que eso es algo muy importante para nosotros, dejar, no lo podemos solucionar en el pasado, ya lo que se dijo que se hizo, ya no lo podemos ir hacia el pasado, pero sí podemos ir hacia el futuro. Entonces de mi parte siempre he creído que la gente inteligente tiene que abrir la puerta al diálogo, a la reconciliación y también el perdón si hay algo que perdonar. Yo creo que son sentimientos que lo más importante abramos al canal, para cuando hay una desinformación, decir, oye, ¿qué pasó aquí? María López Padilla acudió a una función especial de la dama de negro en el Teatro Metropolitano.